El presidente Enrique Peña Nieto dio el grito de la independencia y también en las planadas se vivió la verbena popular de todos los 15 de septiembre. Veamos la nota. El presidente Enrique Peña Nieto, a las 23 horas en punto, se asomó al balcón presidencial de Palacio Nacional con el único fin de ondear la bandera mexicana y gritar ¡Mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Allende! ¡Viva Aldama! ¡Viva Galeana! ¡Viva Matamoros! ¡Viva Guerrero! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! El presidente fue acompañado por diplomáticos, personas del gabinete, invitados especiales, organizaciones y su familia, donde su esposa Angélica Rivera destacó al utilizar el mismo vestido que en su visita a España, ya que nuevamente se está en tiempos de austeridad, al grado en que nuevamente no hubo cena para los asistentes a Palacio Nacional durante este aniversario de independencia, porque la información tiene que estar en la palma de su mano informó. Daphne Mora Para todos aquellos que ayer dieron el grito, pero que también brindaron, les vamos a recomendar científicamente que es lo bueno para bajar la cruda. Si amaneciste crudo y no aguantas dolores de cabeza, te recomendamos que comas manzana. Se ha comprobado que sí funciona que si te comes una manzana antes y después del reven, la borrachera se aminora. Se supone que la fruta absorbe el alcohol y evita que se te suba más, por ende, menos malestar al día siguiente. Toma un vaso con agua después de cada drink. El alcohol deshidrata las células de tu cuerpo y las meninges ubicadas en las sienes. Los vasos sanguíneos se dilatan y disminuyen la glucosa, se te baja el azúcar. Así vas compensando lo que vas deshidratando, porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Casandra Díaz Se acerca una fecha fatídica para la Ciudad de México, como es el sismo de 1985. Y bueno, vamos a recordarlo con los cinco datos más impactantes de esa fecha. A unos días de la conmemoración del 19 de septiembre de 1985, te presentamos cinco datos que marcaron la historia. El sismo tuvo una intensidad de 8.1 grados de magnitud en la escala de Richard y comenzó a las 7.17 horas, aunque la Ciudad de México se percibió hasta las 7.19, porque duró dos minutos. Se calcula que energía liberada en el sismo fue equivalente a la liberada por 30 bombas atómicas con las que se destruyó Hiroshima al mismo tiempo. Se desconoce el número total de víctimas, pues hay estimaciones que van desde los 3.629, según la última cifra oficial, dada en el 2011. Pero se calcula que fueron hasta 40.000, sin embargo, la mayoría de los conteos o estimaciones ronda por los 10.000 muertos. La incomunicación con la que se encontraba la capital del país provocó que algunos medios internacionales incluso manejaran la información de que la Ciudad de México había desaparecido por completo. Fueron cerca de 4.000 personas rescatadas entre los escombros, algunos hasta 10 días después del sismo. En los próximos días te presentaremos reportajes en torno al sismo de 1885. Estamos preparados para lo que viene, porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Alejandro Fernández. Este 19 de septiembre también habrá un gran simulacro en toda la Ciudad de México. Incluso participará en hospitales donde habrá desalojos masivos con rescatistas expertos. El gobierno de la Ciudad de México invita a participar el próximo 19 de septiembre a las 11 de la mañana en el simulacro del sismo que se realiza cada año para conmemorar la tragedia de 1985. Como una manera de promover la cultura de la protección civil, se darán varios ejercicios en diferentes edificios públicos y privados. El simulacro será de la misma magnitud aquella mañana del 19 de septiembre de 1985, con una intensidad de 8.1 grados, con origen en Michoacán y Guerrero y duración de 4 minutos. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández. Veamos el video viral que nos ha preparado nuestro equipo de redacción. ¿Cuántas veces a través de las redes sociales no hemos visto que asesinaron a un ladrón o simplemente lo golpearon? Esto le ocurrió a un joven, el cual recibió una golpiza terrible por unos agentes de seguridad de un local comercial de Viña del Mar. Esto ocurrió en Chile, donde precisamente a este joven lo confundieron con un ladrón. Lamentablemente después descubrieron que era inocente. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó Dafne Mora. Hola, ¿qué tal, estimados amigos? Les habla su amigo Damian, guía espiritual, invitándolos a que todos ustedes calmen sus problemas. Que no tengan dudas, a que utilicen ese poder magnífico que Dios les regaló para que tengan suerte, paz, tranquilidad. Recuerden que usted tiene un poder grande en ese cerebro, esperando que usted lo sepa explotar. Para que tenga tranquilidad, para que ayuda mejor, para que tenga bienestar en su familia, para que consiga un buen empleo. No tenga dudas de lo que le pertenece en su vida. Llame en mi línea y tengo una cita con este verdadero guía espiritual que posee para ayudarle a todos ustedes. Porque usted tiene que estar enterado en menos de un minuto de estas zonas súper rápidas con Dafne Mora. Últimamente se ha dado un fenómeno mundial, donde una sola persona sale a la calle con un cuchillo y comienza a atacar de la nada a las personas que se encuentran a su alrededor. Esto ocurrió nuevamente, sin embargo, ahora fue en la ciudad de Nueva York. Donde un hombre de la nada atacó a un policía con un cuchillo de carnicero, dejando a la gente en una condición grave. Durante esta primera quincena del mes de septiembre, la Bolsa Mexicana de Valores acumuló una pérdida de 3.40%. En Argentina construirán una nueva planta de energía, la cual tendrá un costo de 100 millones de dólares. Sin embargo, servirá para abastecer a más de 30.000 hogares, comenzando a operar en 2017. La sequía y la imprudencia de algunos agricultores en Perú provocó un incendio forestal, el cual hasta el momento ha afectado a 20.000 hectáreas de la selva tropical. Mucha gente ya no sabe qué hacer con sus residuos eléctricos. Sin embargo, el Instituto Politécnico Nacional ha preparado un acopio, el cual se llamará Reciclatrón, el cual se llevará a cabo este 29 y 30 de septiembre en el Instituto Politécnico Nacional de Zacatenco, porque la información tiene que estar en la Panamá, no es un informó. Dafne Mora En Store SMC nos dedicamos a lo que es equipo de cómputo, desde lo más avanzado hasta lo más básico. También trabajamos con tarjetas de video para gamers, para lo que son diseñadores gráficos, todo lo que es 3D. Lo que podrán encontrar atrás de mí es todo el área de accesorios y equipo gamer. Y además, mouse, bocinas, audífonos, a un superprecio y con marcas totalmente originales, de prestigio. Solamente la vas a poder encontrar en supermulticomputadoras. Y en los deportes no podría faltar el joven Ian Anaya con su característica forma de decir las notas. Veamos. Carlos Salcedo hace su debut con la Fiorentina. El mexicano jugó 74 minutos en el encuentro que tuvo su equipo contra el PAOK de Grecia. Esto por la UEFA Champions League, que terminó con un empate a cero. En otros marcadores destacados, Athletic de Bilbao, Inter de Milán y Manchester United pierden sus respectivos partidos. El Villarreal y la Roma consiguen los 3 puntos. Los Jets de Nueva York derrotan a los Bills de Bufalo en el Tour de Night Football, con marcador de 37-31. En una excelente actuación del corredor Matt Forté, quien anotó 3 touchdowns. El día de hoy se lleva a cabo la ceremonia de pesaje para la pelea entre Saúl El Canelo Álvarez y Liam Smith. La pelea se llevará a cabo el sábado 17 de septiembre, porque la información tiene que estar en la palma de su mano, Ian Anaya. En materia policíaca también le tenemos preparado las siguientes notas con tinte rojo. Integrantes de diversas organizaciones, entre ya los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la sección 22 de la CENTE, el movimiento de estudiantes rechazados, activistas de Atenco, llegaron al hemiciclo Acuades como parte de la manifestación para exigir la renuncia. El presidente Enrique Peña Nieto, en su insistencia por romper el cerco de granaderos que le cerró el paso, un grupo de manifestantes fue detenido. La Secretaría de Segura Pública Capitalina estimó que al menos 3.500 personas participaron en la marcha, que partió poco después de las 5.30 de la tarde del Ángel de la Independencia. Manifestantes intentaron tomar nuevamente el zócalo de Oaxaca en medio de una confrontación entre granaderos y presuntos integrantes del Magisterio, que incluyó gases lacrimógenos y detonación de cuetones. Ahora, antes el gobernador del estado, Gabino Cue, Montagudo, aseguró que existían las garantías de seguridad para el acto que se llevará a cabo de manera completa y calma. En la plaza principal de la ciudad, a tres cuadras donde se suscitó el enfrentamiento, en la calle Vicente Guerrero ya se encontraban decenas de personas en espera del evento. La caída de un enorme árbol en la esquina de las calles de Gutenberg-Tierre de la Colonia Ansures, Delegación Miguel Hidalgo, causaron daños en por lo menos cuatro vehículos estacionados. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Alejandro Fernández. Yo soy Enrique Hernández y todos los días entro a través de tu celular con las Noticias Rápidas, porque la información ya es un hecho. Y te reitero, síguenos a través de nuestra página Noticias Rápidas MX. Él es Juan y tiene muchas razones para viajar al extranjero. Lo que no tiene es su pasaporte y visa. Así llegó a Visas HD, donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos. ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. ¡Gracias!